¡Tú quieres! ¡La, la, 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 pa, pa, pao! ¡La, la, 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 pa, pa, pao! En los jardines está, y de colores se ve Su aroma es en el helado de las flores Si la sabes ves volar, ahí la puedes encontrar Pues del viento ella es un hada singular Si en el bosque tú estás ahí, tú siempre la verás Con los árboles jugar, el hada de la tierra está Y si quieres ir al mar y con los peces tú nadar El hada del agua con gusto te llevará La, 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 pa, pa, pa La, 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 pa, pa, pa ¡Viva uno!